. Mucha suerte. Yo, yo. Miren, a ver qué empieza, de los dos. Sí, sí, sí. Empiezo yo. Va. Empiezas tú, Ballesté. Yo, yo. Sónico, tú estás ready, ¿verdad que sí? Sónico, ¿cómo suena, 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 suena? Ay, papi. Ok, 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 yo. Las manos bien arriba. Uno, dos, tres. Se lo damos en tres, dos, uno. Mira, me lo dan en tres, dos, uno. Y no sé la palabra que me va a salir. Pero tú eres el primero que sale porque te tienes que ir. No vas a romper las reglas, pues no estamos en Madrid. No hay 17 mil españoles que te apoyen a ti. Yo no vengo a llorar, hijo de puta, es otra página. Y si es de llorar, pues con tu piel me limpio las lágrimas. Yo rompo las reglas y también te rompo a ti. No es porque haya querido, es que la llave se dio así. Así que, por favor, a mí no me eches la culpa. Las reglas se rompen, no las sigo ni siquiera en lupa. Yo no vivo bajo un reino pa' seguir las reglas. Estás viendo, si yo rompo una de esas, no me pegan. Yo vivo en Colombia, donde reglas no hay. Donde el jardín se conoce cuando te matan por robar tus nai. El jardín del Edén, por si no la entendiste, es guay. Allá tan guay no se pasa y eso es lo que así sí hay. Jardín botánico, el botánico está aquí. Para hacer una pócima entre dos plantas, obvio que sí. El primer plantado que yo voy a dejar es a Ben en la primera, pensando que iba al final. Así que ya te quedaste plantado, hijo de perra. Y eso que no necesito ganar estando en mi tierra. Pero esta tierra la convierto en mi jardín. Hoy gira el sol para mirar hacia este MC. ¡Tiempo! Y turno, Benet, esta peli, ¿verdad? Claro. Sónico, dale, papá. Eh. Vámonos, como va, Dios. Vámonos, vámonos. Ha vuelto el rap, serio. Desde casa. En tres, dos, uno. ¡Tiempo! Ha vuelto el rap, serio. Loco, te falta criterio. A tontos como tú desde el colegio, los quito de en medio. La verdad que hablar de eso encima de la base no es por el colegio, pero a ti te falta clase. Porque está llorando del año pasado, no coge impulso. Se lo suelto porque es mazo insulso. Siempre que lo llevo, manego, me llevo el punto. Te quedaste al colegio, pero no pasaste el curso. El año pasado fracasaste delante de mi ciudad, compadre. ¿Y yo qué voy a contarte? Eras el necio del colegio y dentro del recreo se recreaban contigo y tendían a pegarte, normal. La sartén por el mango, dedicado a SNK porque él sí sabe rapearlo. Y la sartén es por el mango para darte en la cabeza a ver si así puedes manejar mejor la destreza. Hermano, se te quema el huevo por no echarle huevos. Tengo la sartén, yo ven, siempre quedo primero. Rollo zen, a ti te ceno sin sartén, men. Yo quedo primero, sueno tremendo. No es de Bremen, es de Madrid. La sartén se viene contra ti. Por eso te lo suelto cuando parto el beat. El año pasado la sartén la cogí en Madrid. Hoy la cojo en Dominicana, el mejor del puto free. Tiempo. Party shit, party shit. Party shit. Duro, coño. Ahora aquí ya estuve en it. Tú estás ready, ¿verdad? Tónico, lo tienes. Desde casa, ¿estáis ready? Pues ponlo ahí. Po, 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 po. Vámonos, vámonos. Qué lo que es. Es Tónico. Cómo suena. En tres, dos, uno. Tiempo. Ey, me voy de pesca. Pillas el cebo, eso demuestra que si muerdes el anzuelo luego no me vengas con ganas de triunfar porque eres una mierda. Hay tantos pescados dentro del océano, o sea, no comprendo cómo me ha tocado este. Mi flow se te ensaña, llegó el mejor del paña. El pececito no se enfrenta, no puede pescar pirañas. Te metiste desde el lago, empecé, pero no empecé. Era, tú empezaste en el mar y acabó en pecera. Este es un subnormal que contra mí nunca puede y no habla de pesca, pero si llora mucho por las redes, yo lo he visto. Pongo el nivel y lo insisto. Vengo a pescar los conceptos que en tu vida has visto. Este año puedes pescar un segundo puesto. Ah, no, pierdes en octavos y yo lo demuestro. Wow. Es el siguiente pescado que ya ha pecado y ha mordido el anzuelo que le he colgado. Luego si eso me vuelvo y cruzamos el lago al otro lado del charco. Pescando contenido, sueno insano, lo tuyo es malo. Yo freestyle real, la hora de la pesca, pero madre mía, vaya percal. Él, si se fuera de pesca hasta los pantalones, te gano en chancletas, hermano, no tiene opciones. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Oh! Si tú no vayas, que estás ready, ¿verdad? ¡Tónico, dale! Ey, yo, ey, yo, cabaret F. ¡Ah! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Ah! Y se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. Ey, yo, de nuevo en tres, dos, uno. Vamos a ver cuál me ha salido. Fabricación, no sé si de pronto has entendido. Allá está el mejor freestyle que se ha parido. Aquí el mejor robot que se ha construido. Lo siento, hay fábricas de todo tipo. Pero este prototipo, ¿en dónde será que lo han fabricado? Pa' que diga con la temática anterior que hay muchos pescados en el océano. Si están en el océano, no lo han pescado. O sea, hay que tener coherencia pa' rapear. Así me equivoqué un poco, al menos digo la verdad. Tú también te equivocaste encima de esta gran tarima. Donde Balleste llega pa' fabricar mil rimas. Skill en esquinas y en donde sea que a mí me pongan. Porque yo soy aquel que llega y se prolonga el estilo. Mi fábrica es una fábrica radioactiva. Porque fabrico mucho, pero a muchos quito vida. Así que siento, hermano, que sea así. La fabricación del mejor rapero ya está aquí. Había una fábrica que estaba haciendo rappers de calidad. Paso BN, pi, pi, pi. No hay prueba de calidad, no nos sirve. Este producto para allá no se puede. Así que ese level no se va. Hay una fábrica freestyle, se llama The Red Bull Batallas. Anteriormente fuiste tú, este año es mi medalla. ¡Tiempo! Bueno, tremenda batalla acabamos de tener aquí. Jurado, lo tienen a la cuenta de tres, dos, uno. Tenemos, espérate, dos, dos, dos. Tenemos la primera réplica del día, sí señor. Tiempo. Terminaste tú, Balleste. Ahora inicias tú. Sabéis que es 4x4, 120 segundos, como siempre. ¿Lo tenéis claro? Libre. Tónicos, nuestra red y verdad. Pues vuelvo a volar. Súbelo, súbelo, súbelo. ¡Vámonos! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tiempo. Mira, si dieron réplica no es porque el jurado a ti te respeta. Ni siquiera los que están allá en esa banca completa. Debe de ser que los notan o notaron tu prepa y se dejaron llevar por la X de mi camiseta. La X de tu camiseta va a pasar a mi lista, va a dar después ritme en tu jeta. Dices que no me respetan todos los que me vieron. Pues no me respetan, pero soy el que ya los venció. Nego, eso no rima con Ero, así que para la próxima, pa' la batalla de raperos. Recuerda, la vocabalización es importante y más cuando tienes un pro de contrincante. Tú no eres un pro de contrincante, hoy me vale contrincarte. Bro, yo soy el mejor, el más flipante. Rap al instante, como el arcano de Alicante. Graba con la Canon como voy a eliminarte. Ay, eliminarte, se la da de pesado. Entonces, ¿qué quieres que haga? Que quede atemorizado. Mencionas a Alicante, ¿por qué eres tan ahuevonao? Nada más por mencionar y tocarle bolas al jurado. No, te he mencionado al de Alicante. Lo siento, Tari, pero pillo el rally. Y hago que el de Cali cante. Este flow es bueno, es tan flipante. Que tendrías que entrenarte muchos años y do parte. Está bien, pero es mejor que tú te calles que el de Cali cante. Ante mí te quedas sin detalles. Tú no eres tan gigante, papi, mejor que te calles. Quien no es de Cali cante haces que cante. La rac hace que calle. Ahora quién se traba, ahora quién no la acaba. Ahora quién tiene miedo cuando traigo y fuego y lava. La boca te la lava si vienes a hablar conmigo. Mi final no es contigo, puta es con el asesino. Ay, la final tuya es con asesino. No debe de ser porque tal vez eso fue pa' lo que él vino. No es con asesino, tampoco es con escone. Es con el campeón de campeones que en primera te la pone. ¿El campeón de campeones ha ganado alguna vez? Creo que no, mi hermano, y eso me lo sé. Después de un llaneo llorando por el jodido internet. Si me trabo es que no me escucho, que te jodan, jódete. Jódete, jódete. Si me trabo, te trabo, te trabas. Y ahorita te vas a comer mi nabo. Estás asustado porque también te trabaste. Entonces dime, ¿para qué me criticaste? Yo no te critico porque no soy como tú. Yo si pierdo vuelvo a casa y no lloro por la Red Bull. Yo me vuelvo con los míos, yo le meto a full. Criticarme a mí, escapar tu ataúd. ¡Tiempo! ¡Pum, pum, pum! ¡Rueno fuerte desde casa, papá! Increíble batalla, increíble réplica. Jurado, espero que lo tengan más claro ahora. A la cuenta de tres, dos, uno. Un fuerte ruido para Bennett. Y mis respetos a Balleste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!